Hemos sido víctimas de un ataque cobarde. Este ciberataque se dio en mi perfil de Facebook. Entraron a mi cuenta, borraron todos los accesos que tenía mi equipo de comunicaciones y tomaron este perfil que tenía hace más de 15 años. Quiero decirle a todos los cobardes, a todas las personas que están usando estas estrategias sucias, estas fuerzas oscuras, que no les tenemos miedo, no nos vamos a atemorizar y vamos a ganar este 29 de octubre. Eso sí se los garantizamos y recuperaremos Ibagué entre todos y todas.